Madres por la Verdad somos un grupo de mamá que algunas nos conocemos ya de hace años que estamos en la búsqueda, otras unos pocos años, y hemos transitado un largo camino logrando encontrar a nuestros hijos que nos fueron arrebatados al nacer. Nos dimos cuenta que la única manera de lograr es hacernos visibles y por eso decidimos unirnos. Hoy mi hijo cumple, donde quiera que esté, 34 años. A mí me dieron, yo lo nací en San Martín, en la clínica Donaine, me dieron un... Yo fui a parir, me dijeron que el bebé había nacido muerto, yo pedí el cuerpo porque estaba todo, estaba bien, no había motivo para que hubiera nacido muerto, no querían dar el cuerpo, pero a la insistencia nuestra para darle santa sepultura, entonces nos trajeron más tarde un cuerpito, que yo desde mi corazón de mamá sentía que no era el mío. Once años después de ese momento ya había ADN y en esa misma clínica hubo un cambio de bebés que se hizo público. Entonces ahí yo pensé que podía haber sido mi caso también. Y elevé una nota como mamá y cayó en un juez de turno y él dijo que no se podía quedar con esa duda y mandaron a hacer un ADN a La Plata y dio que ese cuerpo no era nuestro hijo. Tengo a mi bebé, me dicen que falleció, me dan un bebé muerto, distintas cosas nos llevaron a dudar, por lo que hacemos una denuncia en el juzgado de San Isidro. Después de muchas cosas, logramos que tomen la denuncia, por lo único que teníamos en ese momento que era una retención indebida de documentación porque no me querían dar mi historia clínica. Después de dos años, porque esto fue en el año 95, conseguimos hacer los ADN. Durante ese tiempo fue amenazado el juez de la causa, nos prendieron fuego en un auto, nos amenazaron que en el cementerio no íbamos a encontrar el cadáver, por lo cual la tumba de mi hijo tenía una custodia permanente. Y cuando logramos la exhumación del cuerpo, demostramos que ese bebé no tenía ningún nexo biológico con nosotros. Decían que a mi marido sabían quién era, que iba tal banco, que cómo era él, me lo marcaban como que lo habían visto y lo tenían seguido. Entonces uno se da cuenta que por más que tengas pruebas y demás, como me dijo el juez, nunca vas a llegar a esta verdad. El Estado no puede decir que no sabe qué pasa esto. Estamos ante un Estado ausente. ¿Sabes por qué digo eso? Porque nosotras fuimos víctimas de un delito, como mamás. Nos robaron a nuestro bebé. Y el Estado estuvo ausente con nuestros hijos. ¿De qué manera? No pudo protegerlos al momento de su nacimiento. No fue capaz de garantizarles siquiera su identidad. Porque nuestros hijos tienen una identidad, pero es la que no les corresponde, porque han sido apropiados, no han sido adoptados. Que es importante esta diferencia. Nos fui a tener en el 93 y llamo a mi médico y ella iba para la clínica. Y bueno, llego yo a la clínica con trabajo de parto, voy a tener, él no estaba, nunca se presentó. Me atendió un médico que no lo conocía, una partera que tampoco la conocía, tuve. En ese momento me llevan el bebé, veo que me ponen algo en el suero. Al otro día, bueno, lo vio el papá, sale. Al otro día estaba mi hermana, el papá y mi mamá y le entregan el cuerpito a una mujer que estaba limpiando. Esto me pasó en la clínica privada de Escobar, actualmente Grupo Plaza. Le entregan el cuerpito y no era el mismo bebé. O sea, yo vi un bebé y el padre vi un bebé, pero no era el mismo bebé. Estoy esperando respuesta del juzgado. Pero me entregaron un bebé que nada que ver. Era el bebé que le entregaron a mi familia, era un bebé de días, muerto de días. En el año 88, en la maternidad Santa Rosa de Vicente López, fui con un embarazo de término. No fui sola, fui con mi marido, con mi suegro, con mi hermana, ya tenía un hijo. Me dijeron que mi historia clínica no estaba ahí. Yo me había atendido ahí. Me dicen que no, que no había nada. Tuve el parto. El bebé se lo llevaron. Me dijeron que no me lo podía mostrar, se lo llevaron. Y a mi marido le muestran un bebé en la nursería. Junto con todos los bebés, le dicen que ese era el de él. Y después le dan un cajón cerrado, le dicen que él se ocupe de mí, que ellos se encargaban de todo. Bueno, después mi marido fue al cementerio con el cajón que le dieron y lo enterraron. Yo pedí después de dos años para exhumarlo, no me lo permitieron. Madres, por la verdad, somos muchas, somos 20 más o menos. Pero hay otros grupos de mamá que están en la misma situación. Incluso en algunos casos es importante destacar que sus bebés fueron robados y no les han dado ni siquiera un cuerpo. Esto es tráfico de niños, nada más ni nada menos. Es necesario que el Estado nos apoye y haya una campaña de difusión masiva en todos los medios masivos. Convocando a aquellas mamás que buscan sus hijos y convocando a los hijos que dudan de su identidad para que puedan presentarse. Pero necesitamos entonces un lugar donde ellos puedan presentarse y dejar sus ADN y nosotros los nuestros. Por eso nosotras transformamos el dolor en amor. Y ahora el 10 de diciembre vamos a hacer en Pilar un evento, diríamos, donde vamos a juntar alimentos no perecederos. Y después de ahí los vamos a llevar a un merendero que hay ahí en Pilar de chicos necesitados. Nosotros buscamos llegar a encontrar a nuestros hijos para que nuestros hijos sepan la verdad. Porque por lo general a esos hijos lo primero que le dicen y con lo que crecen es que esa mamá no los quiso, esa mamá los abandonó. Y no es así, nosotros no los abandonamos, no los dimos y no los regalamos, no los quitaron. Gracias. 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 Gracias.